Tiene toda su papá tirada en la recama. ¿Qué le gusta? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué le duele tanto? Ojalá y pudiera ayudarte de alguna manera. Mi amor, me ayudas. Me ayudas y mucho. Con tu amor. Con tu paciencia. Con tu amor siempre quieren dar soluciones a tu mujer. Hay veces que las mujeres no queremos soluciones. Solo queremos desahogarnos. Alar, sentís. Dices que hay una frase. Y silencio. ¿Qué me perdiste en nuestro mundo? Y si no se me hagan, ¿eh? Y yo no digo que te doy son problemas. Perdóname. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te amo, Vanessa. Te amo, Vanessa. Te amo, Vanessa.